¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, esto es Contra Corriente, les doy la bienvenida. Vamos a arrancar el programa, vamos a arrancar la semana también con muchos temas para desarrollar el día de hoy. Quiero presentarles a mi invitado, es el uno de los, o el, outsider de la campaña electoral, de la campaña presidencial que ya se inició, se llama Julio Guzmán Cáceres y es candidato a la presidencia por el partido Todos por el Perú. ¿Cómo está Julio? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar acá. ¿Ya es candidato? No, soy precandidato. Correcto, hay una democracia interna, unas elecciones internas en el partido que se van a seguir de acuerdo a ley, pero yo he anunciado mi decisión de ser precandidato por el partido Todos por el Perú. Yo lo escuché a Julio en algunas intervenciones que ha tenido, tanto en CADE en el 2014, como en algunas entrevistas que ha dado ya en estos últimos días. La verdad es que tiene ideas interesantes que hay que escuchar. Ojalá en este país las elecciones se decidieran en base a las ideas interesantes y no en base a otro tipo de criterios. Pero de eso vamos a hablar ahora, Julio, si a ti te parece. Por supuesto. Vamos a darle pase, si me permites, antes a mi compañero Jorge Chávez, que está, como siempre, en la calle, para conversar con la gente, traernos la impresión, la opinión de las personas. Jorge, me imagino que ahora estarás por preguntarle a las personas que te acompañan qué es para ellos un outsider o quién podría ser el gran outsider si creen que podría haber algún outsider en esta campaña. ¿Cómo estás? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y efectivamente, ¿no? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a las personas que se encuentran aquí en el boulevard del Parque de la Reserva. Y una de las cosas, además, conversando ya con las señoras que gentilmente nos atienden, nos decían, sí, pues, yo me acuerdo en las elecciones anteriores voté por tal candidato, pero dentro de la lista también había muchos rostros conocidos que ya son candidatos ya tradicionales. Como bien nos señalaban aquí las señoras. Bueno, se están apareciendo nuevos rostros, como bien estamos observando, Mariela, pero ¿cuál es la percepción que pueda tener el público a esta hora de la tarde? Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a Capital del Programa Contra el Corriente con Mariela Patrío. A ver, cuéntanos. A ver, una consulta. Para ti, ¿qué es un outsider? Un outsider es, bueno, un candidato nuevo, ¿no? Que... para postular a la presidencia. O a cualquier otra selección. A cualquier otra selección, sí. A ver, tú, en esas próximas elecciones, ¿tú inclinarías tu intención de voto a un candidato nuevo o un candidato ya, digamos, entre comillas, tradicional que ya participó en anteriores contiendas electorales? No, un candidato tradicional. ¿Por qué? Porque uno prácticamente ya sabe cómo es la forma de su gestión, ¿no? Y, como se dice, ¿no? Preferibles, como uno lo ha visto a trabajar, ¿no? Al candidato tradicional. Ya. ¿Y por qué no es nuevo? ¿Por qué la duda? ¿Por qué la intriga de poder inclinar o conocer los planes de gobierno que pueda tener ese candidato? Porque, ¿no? Porque, de repente, no tiene otras expectativas, ¿no? Hay otras... De repente, todo es como... ¿Cómo puede dar sus... Un tema de improvisación. Un tema de improvisación, claro, exacto, ¿no? Eso es lo que se puede... Ok, muchas gracias. Es tu opinión, por decir, capital de la comesta, buenas tardes. A ver, igual, ¿con coincide que es el outsider? Claro, como dice la persona, ¿no? Que es preferible que una persona por conocer... Digo, conocido que por conocer. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa lógica? Bueno, para mi posición es porque ya conoce todas las cosas que se puede hacer, pues, ¿no? Digamos, experiencia. Experiencia, claro. Experiencia de gobierno, experiencia de gestión política. ¿Cómo puede funcionar bien Lima, no? Que uno por conocer recién, ¿no? Después, solo una pregunta, por favor. En las elecciones anteriores, ¿por qué votaste? Bueno, yo voté nulo. ¿Ovisaste tu voto? Sí. ¿Tú, perdón? Por Keiko. Por Keiko. Y en base a lo que tú me acabas de comentar, ¿tú votarías nuevamente por ella o por otro candidato? Por otro candidato. ¿Y por qué? Si ya tenías una percepción, digamos, de una candidata como Keiko. Porque en ese entonces Keiko tenía, bueno, tenía unas buenas expectativas, ¿no? Pero, bueno, Alan García, para mí, si es que postula nuevamente, para mí sería una nueva alternativa. Una nueva alternativa. Ok, señora. A ver, una consulta. Señora, ¿usted cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué votó en las elecciones anteriores, señora? Por Humala. Por Humala. Ok, Humala no va a volver a postular. ¿Usted prefiere que vienen a las presidenciales un candidato nuevo, rostro nuevo, rostro fresco, o un candidato, una persona que ya anteriormente ha participado en una condición electoral? Bueno, yo votaría, ¿por quién? Ya, bueno, como comisí que Humala no va a estar el próximo año, ya voté con Keiko, ¿pe? Claro. O sea, una persona que ya es conocida dentro del escenario electoral. Claro, ¿pe? No, un rostro nuevo. No, una persona nueva en la política, o digamos, dentro de la contienda electoral. No. No, 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 no. Tiene una duda, señora, ahí. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, María, ¿has podido escuchar entonces opiniones? Llamas de casa, aquí a esta hora de la tarde. Bueno, se inclina mucho por el tema tradicional, ¿no? Bueno, vamos a esperar cómo se desarrolla la campaña política, comienzas a las elecciones del 2016. Por lo cierto que es que el panorama aquí en Cerca de Lima, totalmente ya personas conocidas que hay alguien por conocer. Contigo, Valentina, en el estudio. Nos vemos luego. Muchas gracias, Jorge, por traernos la voz de la gente. Siempre, como siempre. Nos reenganchamos en un rato, ¿ah? Porque hoy es el día del beso. Y me han contado que vas a estar robando besos por ahí. Así que yo espero ansiosamente verte en ese trance, Jorge. Así que en un rato nos volvemos a reencontrar. Julio Guzmán Cáceres. Cáceres. Todos por el Perú se llama a su partido. Correcto. Hableme del partido. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se gesta? ¿Quiénes están? ¿Quiénes lo acompañan? El partido surge en el año 2000 y se llama Coordinadora Nacional en ese momento. Ok. Coordinadora Nacional es parte de alianzas en las elecciones generales en dos veces consecutivas. Los que son miembros del Consejo Ejecutivo Nacional deciden hacer un cambio generacional dentro de la dirigencia. ¿Con quiénes se aliaron? Ellos estuvieron con Lourdes Flores, estuvieron con Pañagua y en las últimas elecciones estuvieron en alianza con Castañeda. Ok. Siempre hacia el centro derecha. Estando en el centro, centro derecha. En ese momento... Ellos. Sí. Usted no estaba en ese momento. Así es, yo no estaba en ese momento. Nosotros recién nos hemos conocido el año pasado. Yo soy militante de Todos por el Perú hace unos meses. Y se decidió tener un cambio generacional. Es decir, invitar a todo un grupo nuevo de gente para que constituyera el Consejo Ejecutivo Nacional y tuviera un nuevo enfoque y le diera al país una opción distinta. Es en esas circunstancias en las que nos encontramos, porque yo venía ya formando un movimiento político desde hace más de un año y medio, que se llamaba Integración. Cuando nos conocemos, estas personas optan por hacer este cambio generacional y ofrecer a esta nueva generación tomar liderazgo dentro del partido. Es así como mi candidatura, mi precandidatura en las elecciones internas es posible. ¿Quiénes son ellos? O sea, las alianzas fueron con Lourdes Flores, con Castañeda, con Pariagua, su vocación. Pero, ¿quiénes son los que conforman sus pares? La gente con la que está haciendo usted su partido. ¿Quiénes son? El Consejo Ejecutivo Nacional estaba compuesto más o menos por 15 personas. De las cuales, digamos, cuatro son las más conocidas. Que está Raúl Salazar, Drago Kicic, Gonzalo Aguirre, Elmer Cuba. Y ellos han decidido apartarse del partido para lograr este cambio generacional. Y creo que es algo sumamente potente y muy interesante. ¿Pero por qué irse? No irse, sino por optar por un cambio. Son personas que han participado en elecciones anteriores y sienten que ya no es el momento personal para entrar en un proyecto como este. Por la edad que tienen, por las experiencias que han pasado. Pero podrían no formar parte, o sea, no postular, pero seguir siendo parte del bodiviento. Bueno, sí, son decisiones personales que me gustaría que en su momento ellos fueran las que lo explicaran. Pero lo interesante de esto es que la candidatura no va a ser un vientre de alquiler. Un vientre de alquiler es cuando existe un partido, una dirigencia e invita a un candidato para que se pueda lanzar. Esto no, esto es una renovación de dirigencia dentro del partido en la cual se va a escoger cuál va a ser el candidato para las elecciones presidenciales. Es realmente una nueva dirigencia, un nuevo grupo de personas que se van a encargar de escoger cuál va a ser el nuevo candidato. ¿Y con quién se está compitiendo dentro del proceso de elecciones internas en el partido? A ver, lo primero que hemos hecho es constituir bases. Porque el partido había sido constituido con bases pero hace muchos años. Entonces había que renovarlas, había que involucrar a muchísima gente. Entonces en eso hemos viajado muchísimo dentro del país para hacer una convocatoria más abierta. Y la verdad, Mariela, es que no ha sido fácil. La gente ha perdido la esperanza y ha perdido toda confianza en lo que los partidos políticos pueden hacer. Hemos tenido que volver dos, tres, cuatro veces. Hemos viajado 26 veces en los últimos seis meses. Pero del resultado de eso hemos logrado reactivar bases y conformar nuevas. El día de hoy tenemos bases en 15 regiones. Es un total de 20 provincias. Entonces en su momento lo que va a ocurrir es que va a haber un llamado a una asamblea nacional en donde se pide esta información para poder tener las elecciones primarias. Pero todavía no hay contendores para las internas. No, y lo que ocurre es que... Pero la impresión que da es que usted es el candidato del partido. A ver, voy a ser absolutamente claro. Porque ya figuran encuestas. Ya figuran encuestas, así es. Entonces, voy a ser absolutamente claro. Como te comenté, nosotros comenzamos hace un año y medio, un año y siete meses, la posibilidad de que yo pudiera ser candidato, pero no tenía inscripción. Entonces yo vengo con toda la decisión personal y con todo el ímpetu y con esta capacidad organizacional. Y cuando entro a partido, entonces eso es lo que comienza a generar el entusiasmo dentro del partido. En el camino van a haber personas que probablemente digan, oye, yo también quiero. Y las elecciones internas lo decidirán. Pero lo que es cierto, y quiero ser absolutamente transparente, es que todo el trabajo que nosotros veníamos ya desarrollando antes de encontrarnos con este grupo de personas ha sido lo que ha generado un entusiasmo, un empuje que ha posibilitado que el día de hoy yo tenga un lanzamiento y tenga todo el apoyo, mucho del apoyo de la mayoría de gente que hoy día está conformando el partido. Ok. Había un movimiento que era el suyo, había otro que era de otras personas, se juntaron, antes se aliaron con otros, después con otros y después con otros. Y ahora, ¿qué cosa es Todos por el Perú? ¿Cuál es su ideario? Perfecto. Todos por el Perú tenemos una visión clara de lo que estaba pasando en el Perú. Los peruanos hemos progresado. En los últimos 15 años nadie puede dudar que todos hemos avanzado. El problema, Mariela, es que el progreso ha sido muy lento. Todo es difícil en el país. La vida en el Perú es recontra complicada. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Para todos. Para la madre que tiene que caminar todos los días a conseguir agua para tomar desayuno con sus hijos. Para la persona que sale de su casa y lo primero que encuentra es que no tiene vereda. Y tampoco tiene pista. Para las personas que el servicio de transporte es pésimo. Para alguien que tiene que hacer un trámite. Y te vas a tres ventanillas distintas y te dicen cosas diferentes para el mismo trámite. O de trámites que te demoran ocho meses. O del joven que quiere ir a la universidad y no puede terminar una carrera porque no tiene plata. Etcétera, etcétera. O las personas que las estafan. O las personas que no tienen predictibilidad. Entonces en el Perú todo es difícil, todo es complicado porque creemos que el responsable es el chorreo. El chorreo no funciona. Y es el culpable que el día de hoy todo sea complicado. El chorreo es ese cuento chino que nos vienen diciendo hace 25 años que el progreso para todos comienza desde arriba. Que si apoyamos la gran inversión. ¿Ese es el cuento chino de Toledo? No solo de Toledo. Bueno, Toledo lo aplicó mucho en su gobierno. Se equivocó. Con distintos nombres, el chorreo viene desde inicios de los 90 y se quedó entre nosotros hasta el día de hoy. El problema del chorreo es que cuando se obsesiona uno con la gran inversión, porque hemos estado obsesionados solo con la gran inversión. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que los peruanos hemos pagado por eso? Que nuestro medio ambiente se desproteja todos los días. Que nuestras condiciones laborales se revisen autoritariamente todo el tiempo. Que ya no se dialogue en el país. Que los lobbies estén por todos lados y a la gente le parezca que eso es algo normal. Y además el chorreo ha ocasionado que tengamos un estado que Mariela no se transforma, no se reforma hace 25 años. Entonces es un estado que el día de hoy tiene procedimientos internos y servicios públicos que pertenecen a un mundo que ya no existe. El estado de hace 25 años se diseñó para administrar la escasez y tenía sentido en esa época. ¿Recuerdas esa época? 60% de la población era pobre. Teníamos terror. Había inestabilidad. Entonces tenías que diseñar un estado que te administre el centavo, porque no había en el Perú. No sé si se diseñó o fue lo que salió en ese momento. Correcto. Creo que pocas cosas han sido diseñadas en este país. Pero ¿sabes qué? El Perú cambió. Y ahora ya no tenemos que administrar la escasez, sino el progreso. Pero no sé, a estas alturas, como va el gobierno de Humala, dentro de poco estaremos muy escasos de varias cosas, ¿no? Pero en general, no. En general el Perú cambió. El Perú es un país distinto. Su visión es optimista. Su visión de país es optimista. Absolutamente. Y como economista te puedo decir que lo que está pasando en el Perú por la desaceleración, obviamente es algo que nadie quisiera. Ya hablan de recesión, ¿ah? No de desaceleración. Hay expertos que hablan de recesión. ¿Usted coincide con ese punto de vista? No, yo no coincido con ellos. Yo coincido con una desaceleración. La economía peruana, te lo voy a poner de una forma muy sencilla, si tú juntaras todas las capacidades de los peruanos, todas, y calcularas cuál debería ser el PBI del Perú en los próximos años, el crecimiento, debería ser entre 4.5 y 5%, porque es la parte estructural de nuestra economía. Entonces la desaceleración es algo que no quisiéramos, pero yo dudo muchísimo que esto vaya a afectar demasiado el crecimiento en el Perú. Pero volviendo al tema... Claro, pero ese 4.5 es el ideal. Pero eso no se va a dar. Este año no se va a dar. Ese 4.5 es... Próximo tampoco. Ha salido la señora, ¿cómo es? ¿La GER? ¿La GER puede ser? ¿La del Fondo Monetario? Correcto. A decir que somos un país exportador de materias primas y que ni siquiera soñemos en crecer más de dos o tres, porque en este mundo, como están las cosas, un país exportador de materias primas con la baja de los precios mundiales, no tenemos muchas alternativas. Es cierto lo que dices. El Perú es un país muy dependiente a lo que pasa afuera. Te doy un dato. El 75% de las exportaciones peruanas son materias primas, con lo cual estás absolutamente condicionado. Pero hay un segundo elemento, que no solo es el entorno internacional, sino la confianza que tú generes en los inversionistas. Bueno, ahí vamos mal. Exacto. Exacto. A eso voy. Le vamos muy mal. Si tú tuvieras un gobierno, un presidente, que en lugar de armar malas noticias, comenzara a alentar a los inversionistas, siendo más optimista, teniendo medidas muy concretas de reactivación económica y dándoles la confianza, entonces podríamos lograr ese PBI potencial de 4 o 5%. Eso es lo que hay que hacer. Tienes un efecto real por las exportaciones, pero tienes un efecto emocional. Cuando tú hablas con los empresarios, yo he hablado con muchísimos estos días, y les pregunto, ¿por qué has bajado tus gastos en esto y esto? ¿Es porque has perdido realmente clientes? No. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Porque creo que la cosa se para, te dicen. Sí, claro. Entonces, es un tema emocional. ¿Y eso cómo se cambia? Pero, cambiando de presidente. Yo creo que ese problema emocional lo ha traído un mala. ¿O me equivoco? Yo creo que no solo es el presidente, sino es el régimen, que no tiene claridad. Pero el presidente es el régimen. Bueno, el presidente juega un papel muy importante porque estamos en un sistema presidencialista. ¿No le parece que este presidente es un presidente dubitativo, que va y viene, avanza y regresa? A ver, yo creo que... Dice blanco, después dice negro. Primero es gran transformación, después es hoja de ruta. Es un presidente que no sabe mucho qué hacer, ¿no? No la tiene muy clara. Eso tal vez ha contagiado esa, digamos, sensación que tienen los empresarios que usted también ha captado. Yo quiero ser claro en esto. Yo no quiero hablar sobre las personas y no quiero ofender ni criticar. Hablemos del gobierno, entonces. Pero lo que sí quiero es hablar de los gobiernos y lo que se hace. Entonces, del gobierno actual yo podría decir tres cosas. Que no tiene claridad, que es hacia dónde vas. No tiene ambición, que significa querer hacerlo. Y no hay coraje. Pero fue un gobierno que llegó muy ambicioso, ¿no? Sí, pues. Pero la ambición es algo que tú tienes que mantener en el tiempo. Porque para llegar allá, tu ambición tiene que estar en todo el proceso. ¿Y por qué cree que la ambición se contuvo en este caso? ¿Cuál es su evaluación del gobierno de Oriente Humala? ¿Qué pasó? Parte de la ambición, Mariela, es porque tú tienes que creer que tú te mereces algo. Ya no estoy hablando como país, sino como persona. Ok. Si tú no crees que tú te mereces algo en lo personal, familiar, profesional, no llegas a ningún lado. O sea, que Humala no se la creyó. Yo creo que el gobierno no se la creyó. Y el gobierno no se creyó que el Perú puede volver a ser un país grande. Y que nos merecemos muchísimo más de lo que tenemos. Miren lo que está pasando con la población. ¿Sabes cuál es lo más paradójico? Que la población sí cree en eso. Habla con los jóvenes. Es gente absolutamente triunfalista. ¿En qué creen los jóvenes de este país? Los jóvenes creen que el progreso es posible. Cuando yo era niño, si yo mencionaba la palabra sueño o felicidad, la gente alrededor mío se reía. El día de hoy a ver que se rían los jóvenes. Lo sienten como algo absolutamente tangible. Su forma de pensar ha cambiado. Ha comenzado a generar identidad. Ya sienten que es posible alcanzar los sueños. Tienen una actitud distinta. Ya no son tan desconfiados como las generaciones anteriores. Ya no están pensando en fin de mes. Están pensando de acá tres, cuatro años. Y eso es una maravilla. Porque eso te dice que la parte mental, la forma de pensar de los peruanos, está en una frecuencia distinta. Y hay que aprovecharla. Estamos perdiendo una gran oportunidad. Si estamos en otra frecuencia distinta, ¿por qué salen presidentes como Ubala? ¿Por qué? Recordemos cómo salió elegido el gobierno nacionalista. Eso es lo que yo quisiera que interprete usted. El gobierno nacionalista, sí. No, porque yo decía al principio de la entrevista, sí, efectivamente. Yo pensaba en la mañana cuando escuchaba sus ideas, decía, vaya, qué ideas tan interesantes. Me parece sensacional. Pero este señor saldría elegido si es que aquí en el Perú el voto fuera voluntario. Pero ya que el voto es obligatorio, tengo la impresión de que el peruano vota por otras cosas. No es un voto racional. Es un voto muy emocional. Eso hace que cuando algún candidato toque ciertas fibras de resentimiento, ciertas fibras de pobreza, ciertas fibras de necesidad, ciertas fibras de miseria, de abandono, pues tenga réditos políticos. Mi percepción es que el peruano votó por el mal menor. No necesariamente para ellos del partido nacionalista fue una opción, sino votó por el mal menor. Así se ganó en segunda vuelta. Pero retornando al tema... No había opciones, dice usted. No, y no hemos tenido opciones ni esta ni las anteriores elecciones.